Un 94,77% de avance lleva la Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto Sociedad Anónima en los trabajos de la Ruta A16, cuyas obras se realizan en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y la provincia del Tamarugal para unir la vía hasta la Ruta 5. Así lo informó la empresa a las autoridades en un recorrido que hicieron por la obra. Durante el recorrido, las autoridades conocieron los trabajos de reconstrucción y mejoramiento de la Ruta 16 Tramo Iquique-Alto Hospicio. Luego visitaron el paso urbano de trinchera en la avenida Gabriela Mistral, que se construye en Alto Hospicio. El contrato denominado Concesión Alternativa de Acceso a Iquique tiene un plazo de construcción de 41 meses a partir del 3 de septiembre del 2011. Sin embargo, tuvo una ampliación de cinco meses debido a los efectos de los terremotos del 1 y 2 de abril, especialmente en la cuesta El Pampino. El Ceremis Urrogante del Ministerio de Obras Públicas, Julio Pérez, explicó que el término de obras de la Ruta 16 está programado para fines de junio del 2015 y su puesta en servicio provisoria en julio de este año, fecha en que se inicia el cobro peaje, el cual tendrá un valor de 1.400 pesos para auto y camionetas y diferenciado para buses y camiones. El presupuesto oficial de la faena fue de 5 millones de UF y la inversión de la oferta técnica de la concesionaria alcanzó los 3.886.000 UF. Las principales obras del contrato corresponden a la construcción de dobles calzadas y de variantes de dobles calzadas, ampliación de segundas calzadas, intersecciones a desniveles, retornos, puentes y estructura desnivel, pasarelas peatonales y calles de servicios y una extensión aproximada de 84 kilómetros desde la garita de carabineros ubicada en el acceso a Iquique hasta el empalme con la Panamericana en la ex oficina Santiago Humberstone.